La historia del hombre que buscaba un portal a la legendaria Tierra de los Jóvenes, donde una joven hermosa desconocida lo llevó allí. Irlanda, al igual que Escocia y Gales, tienen un folclor extremadamente rico. La gente aquí todavía cree en sirenas, hadas, duendes, elfos y genomos. Además, cada año el número de casos con incidentes con estas extrañas criaturas de cuentos de hadas no disminuye. Hoy hablaremos de un caso muy interesante. Desde la época precristiana, los habitantes de Irlanda creían que por todo su país había portales a otros mundos. Algunos afirman que pueden activarse simplemente tocando piedras en algunos lugares sagrados. Incluso hay decenas de investigadores que viajan por toda Gran Bretaña y tocan las piedras en busca del portal. Pero o la leyenda es ficción o la energía de la gente moderna es inapropiada para esto. O no hay tantas piedras que pueden transportar a una persona a otro mundo como nos gustaría a todos. Hay otra versión, las personas que van a ese mundo simplemente no pueden regresar aquí. También es necesario como aquí encontrar la puerta para activar el portal para regresar. En general todo es muy complicado y descubrir la verdad en este complicado asunto no es tan fácil. Sin embargo, hay un hombre que pasó más de 30 años buscando un portal al mundo de cuentos de hadas, de las antiguas leyendas irlandesas. En 1984 este hombre empezó a buscar. Desde pequeño creyó que existía la legendaria Tierra de los Jóvenes. Según una versión, la entrada se encuentra en la costa del lago Leán. Hay dos formas para que la gente llegue allí. La primera es buscar una piedra que te permita pasar a otra dimensión. La segunda forma es reunirse con un representante de la Tierra de los jóvenes y pedirle que te lleve a su mundo, esperando un resultado positivo. Han pasado más de 30 años de búsqueda, el hombre ya se había convertido en un anciano, pero aún no perdía las esperanzas de visitar la Tierra de los jóvenes. Un día, mientras caminaba alrededor del lago, en el lado oeste notó a una hermosa joven, con un vestido blanco como la nieve y cabello verdoso. Observó la superficie del agua, sobre la cual flotaban las inflorescencias de las varias flores esparcidas por ella. El investigador preguntó cómo se encontraba la joven. Ella sonrió y miró al anciano a los ojos. Le parecía que su mirada era de alguna manera inhumana y sus ojos azules oscuros eran inusualmente brillantes. Ella se levantó y le agarró la mano. Sin decir una palabra, la joven se alejó. Apenas siguiéndole el ritmo, el anciano intentó sostener firmemente la frágil palma de la misteriosa mujer. Siguiendola, se olvidó por completo del mundo que lo rodeaba y de repente comenzó a ver con claridad. Ambos se encontraban en medio de un enorme campo de flores. En el cielo, en lugar de nubes, se movían suavemente grandes islas flotantes, en las que se ubicaban fortalezas y pequeñas casas. De algunas islas fluían corrientes de agua como cascadas. La joven finalmente le habló al anciano. Esta es la tierra de los jóvenes. Los inmortales viven aquí. Nosotros mismos regulamos todo lo que queremos. Puedo crear la noche o el día, el invierno o el verano, con el poder del pensamiento. ¿Quieres que crezca ahora un manzano adornado con frutos rojos? Preguntó la joven sonriendo. El anciano respondió, sí quiero que aparezca. Al momento siguiente, un brote surgió del suelo a unos metros de ellos. En unos segundos se convirtió en un gran árbol de copa ancha. Luego toda la corona fue bañada de flores y un poco más tarde de manzanas. Ante la mirada de sus ojos, las manzanas crecieron y maduraron. A veces hago obras de construcción, dijo la joven. Al momento siguiente a lo lejos comenzó a erigirse una estructura a partir de bloques cúbicos uniformes, que después de unos minutos apareció en todo su esplendor como un grandioso castillo. El anciano irlandés no tuvo palabras adecuadas para decir algo. Solo derramó lágrimas y se quedó en silencio. Al ver esto, la joven le preguntó, ¿te he molestado de alguna manera? No, le respondió el sorprendido investigador. La joven le dijo, si quieres quédate aquí, nunca podrás morir, pero nunca volverás a ver a tus seres queridos. Esta es la condición. Todos ustedes tuvieron que pasar por esto, dijo la joven y con un ligero movimiento de su mano convirtió su creación arquitectónica en un enorme montón de arena. El anciano le respondió, no puedo, ahora no estoy seguro de que la leyenda es cierta. Llévame de regreso a mi mundo, por favor. El anciano tomó una decisión muy difícil. Al momento siguiente, se encontró en la costa oriental del lago Leán. Se arrepintió el irlandés de no haberle preguntado quién era. Su última frase, que está, es una condición para las personas. No llamó inmediatamente su atención. Curiosamente, según el folclor, los demonios o elfos se hacían pasar por un caballo o una joven que podía llevarlos a la tierra de los jóvenes. Entonces, sigue siendo un misterio, ¿con quién se encontró el anciano investigador? ¿Con un elfo o una entidad demoníaca? No, 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 no.